Compañeros y compañeras, nos unimos a este tsunami del canal Europa-Cuba y exigimos desde el movimiento mexicano de solidaridad con Cuba aquí en Chihuahua México, exigimos, no solicitamos, exigimos un cese al bloqueo económico, político y social que desde hace 60 años el imperialismo norteamericano hace en contra del hermano país cubano. Es inhumano que 60 años de resistencia de la sociedad cubana que ha demostrado cómo se defiende la soberanía de su país. La ética y la moral de los hermanos cubanos siempre está presente. Pedimos porque se lastima la integridad humana, se lastima el aspecto económico, político y social de los hermanos cubanos. A nombre de México exigimos un cese al bloqueo económico.